No existe, detrás de mis representaciones, no existe una cosa fija, seguro, que la sostiene, una cosa en sí, como diría, no existe nada de esto, el mundo no es más que mis representaciones. Y en ese sentido, pues claro, parece una filosofía fantástica, pero todavía Berkane dice que existe todavía necesidad de esta representación, y hay representaciones necesarias, como las de la ciencia física, las matemáticas, porque existe un Dios necesario que las mantiene. En ese sentido, pues todavía hay esta, para intentar evitar la quiebra, diríamos, del sentido del mundo, como si el mundo fuese una alucinación, porque en realidad es como dijéramos, una persona que dice que el mundo que ve son alucinaciones tuyas, todo. Claro, es que le intenta evitar esto y dice que existe Dios y Dios es el que introduce un orden, es real. Hay una necesidad en el mundo, no es todo arbitrario. Pero esto se va a romper con la siguiente figura de esta filosofía inglesa, que es David Hume. David Hume, que es posterior a Berkeley, nace en 1711, pues prácticamente David Hume es una generación o dos, después de Berkeley, que nace en Edimburgo, es escocés. Y en ese sentido, David Hume, en principio, pues también tiene un interés de joven muy grande por la filosofía, pero por razones familiares. Su padre quería que se dedicase a negocios más prácticos y le obliga prácticamente a estudiar Derecho, cosa que Hume acaba abandonando y decide en un momento determinado dedicarse enteramente a la filosofía que era su pasión. Y entonces, subsistiendo, pues con la herencia que tenía, con sus rentas, pues viaja a Francia. Y en Francia entra en contacto con esta filosofía de Descartes, Mordebrans, como todos estos filósofos ingleses. Por eso la filosofía inglesa no es una isla que se pueda entender a parte del continente. Hay unas relaciones continuas, como estamos viendo, estos filósofos tienen que tomar contacto con la filosofía racionalista que se estaba haciendo en el continente para desarrollar sus críticas. En ese sentido, David Hume estuvo tres años en Francia y el joven, y allí es donde escribe la obra fundamental suya, que es el Tritis, el Tratado de la naturaleza humana. El llamado Tritis, o Tratado, esta obra que tenemos traducida al español, el Tritis, es una obra voluminosa que consta de tres partes, en la que trata de la teoría del conocimiento. Después del segundo libro, pues, trata de las pasiones y el libro tercero de la moral. Es decir, que la idea de Hume era hacer una especie de filosofía completa, que tratase los temas, no solamente del conocimiento, sino los temas de la ética. Que, por ejemplo, Locke no había desarrollado, y tampoco Berkeley. Y una de las ideas de Hume fundamentales es hacer, como lo llaman, ser el Newton de las ciencias humanas, digamos, de la ética. Su objetivo era descubrir las leyes que explican la ética y la naturaleza humana. Y en ese sentido, pues, como Newton descubrió la ley de la gravitación universal, que explica cómo funciona el mundo físico, parece ser que Hume se proponía descubrir las leyes de la naturaleza humana, del hombre. Y en ese sentido, pues, lo que hace para establecer estas leyes, primero, es a partir de la teoría empirista del conocimiento de sus predecesores, de Locke y de Berkeley, que es lo que analizan en la primera parte de este tratado, y después tratar de, a partir de estas ideas, tratar de reconstruir una ética, o teorías políticas, que eso realmente luego no lo desarrolló tanto. Y la parte que estaba más brillante de Hume es la primera parte del tratado, que después, este libro no tuvo ningún éxito. Y Hume, en su autobiografía, publicó una autobiografía interesante que está traducida, o sea, propio Hume dice que este libro nació muerto ya desde las prensas de imprenta, ¿no? Y lo que hizo posteriormente fue publicar las partes separadas, ¿no? Y publicó lo que se llama la investigación sobre el conocimiento humano, ¿no? En inglés, enquire, lo que llaman enquire, concerning human understanding. Human understanding, en inglés, en español, la investigación sobre conocimiento, una cosa es el tratado y otra la investigación. Entonces desarrolló una investigación sobre el conocimiento humano y, a la vez, en otro libro separado, una investigación sobre la ética, ¿no? Sobre los principios de la moral. En ese sentido, la investigación sobre el conocimiento humano es de 1740, y después los principios de la moral, 1751. Sin embargo, el éxito a Hume no le vino por estas obras, le vino por una especie de ensayos escritos políticos, cortos, pues en la tradición de Francis Bacon, del ensayismo político de Bacon, este tipo de ensayos son las que, de tipo político, empiezan a hacer famoso Hume en Inglaterra, y también quizás el libro que le dio más fama y, digamos, fue una historia de Inglaterra que escribió, ¿no? Una historia voluminosa de Inglaterra en varias partes. Es el libro que hace famoso entre los lectores a Hume. Después, a consecuencia de esta fama, pues los lectores acaban yendo a sus libros de filosofía, pero en principio los libros de filosofía de Hume fueron un fracaso. Solamente después, pues cuando ya tiene cierta fama de escritor, pues vuelve a publicar el tratado, que es el libro fundamental de Hume, el Tritis. Pero luego publicó estas otras partes. Entonces, la función de Hume, la aportación de Hume, sobre todo, la más famosa es la teoría del conocimiento, la epistemología. Es menos conocida su ética, su doctrina moral, aunque también introduce algunas ideas novedosas. Y sus críticos políticos son interesantes como críticos, pero realmente Hume no llega a desarrollar una teoría alternativa a la de Locke. Como Locke sí desarrolló una teoría que mejoraba y era alternativa a la de Hobbes, Hume no llega a desarrollar esto. Y es interesante esos escritos por críticas que hace, aspectos críticos, por ejemplo, él rechaza la idea de que haya existido en la historia un pacto social y viene a decir que genéticamente, aunque estructuralmente admite que es útil la teoría del pacto para justificar la mecánica del poder, como se sostiene el Estado, sin embargo, claro, Hume rechaza que haya habido una situación en la historia, como decía Locke, en que los individuos se reúnen en una asamblea y deciden fundar el Estado. Hume viene a decir, por las noticias que llegan de los indios americanos, de cómo se constituyen las sociedades y todo esto, y las sociedades patriarcales más primitivas, que se da cuenta que entre los indios americanos, por las noticias que van llegando de los antropólogos, que los describen, sus costumbres y todo esto, pues que existen sociedades organizadas en los indios que no tienen todavía la forma estatal, que son preestatales, y sin embargo son sociedades que no son caóticas ni anárquicas, que tienen unas costumbres, unas leyes. En ese sentido, Hume viene a decir que el Estado seguramente viene más bien de la fuerza, la creación del Estado, de las jefaturas, de las guerras, el origen no sería un pacto, sino que sería la guerra, una posición más realista. Pero tampoco Hume añade, sin embargo, más, no consigue desarrollar una teoría sobre esto. Como después lo hará Rousseau, como el origen de la desigualdad, cuando Rousseau pone que el origen del Estado es la lucha de clases, de los ricos y pobres, la propiedad, la apropiación de una parte de la pobre, frente a los otros que se convierten en esclavos, Rousseau ya intenta desarrollar una teoría que será un poco la base sobre la cual se inspira después Marx. Toda la teoría marxista ya es un desarrollo de que el origen del Estado no es un pacto, sino que es más bien una lucha, una guerra, una lucha de clases. Y esto, sin embargo, Hume no desarrolla nada de esto. Son interesantes sus escritos políticos, como un agudo observador de la vida inglesa de su época, de la vida política. Incluso Hume llegó a ser asesor de políticos y llegó a ser secretario de la embajada inglesa en París. Cuando estuvo en París ya era famoso Hume y conoció a los ilustrados franceses. Llegó a tener incluso una relación personal con Rousseau, que luego acabó mal porque por la personalidad de Rousseau, que era realmente muy complicada. Mientras que Hume era un hombre amable, educado y moderado en sus costumbres y parece ser que era un gran conversador. Chocó con Rousseau, que era lo contrario, un hombre casi paranoico, que creía que lo iban a asesinar. Pero es decir, que Hume también tuvo una actividad política, sin embargo, aunque no participó en conspiraciones, como lo, porque Hume ya vive la época de la Inglaterra democrática, entonces ahí no había ya problemas de persecuciones políticas. Hume conoció el mundo de la política y tiene observaciones muy interesantes. Pero lo más famoso de Hume, la obra más importante, es la teoría del conocimiento, la epistemología, diríamos. La teoría del conocimiento de Hume es la que vamos a ver, entonces, porque vamos a ver también cómo aquí hay un desarrollo de todo este empirismo inglés que intentando buscar una alternativa a la explicación del conocimiento o del racionalismo, que incluía las ideas innatas y que les parecía metafísica o teológica, no estrictamente filosófica y por eso la crítica del empirismo inglés es precursora de lo que será una filosofía crítica que rechaza la metafísica, en esto es indudable. Sin embargo, vamos a ver cómo, tratando de conseguir una explicación puramente empirista del conocimiento, pues llevan a un esteticismo. La filosofía acaba siendo abocada a una posición estética, que es la que representa, la que el mismo asume Hume, el esteticismo. Ya vimos que Descartes, por ejemplo, decía que la filosofía tenía que evitar dos peligros. Uno, el dogmatismo, que él asociaba a la escolástica aristotélica de su época, porque era una filosofía basada en la autoridad de Aristóteles, era dogmática. Y el otro extremo de Descartes era el escepticismo, que Descartes hace, en principio, admite argumentos de los estéticos, cuando dudan de los sentidos, pero al final acaba introduciendo un fundamento racional, que es el que no se puede dudar, que es el cogito. Entonces, ahí Descartes cree que supera el esteticismo. Claro, Hume, sin embargo, lleva otra vez la filosofía, ya no al dogmatismo como en la época de Descartes, que era la filosofía, el problema que tenía era el dogmatismo de los escolásticos aristotélicos. El problema que hay en la época de Hume, en la época de la ilustración, no es el dogmatismo, es el esteticismo. La ilustración es muy importante en la expansión de la cultura, de la creación de una mentalidad, diríamos, más moderna, reaccional, científica, todo lo que se quiera, pero en el fondo, sus grandes luminarias filosóficas, como Hume, y luego veremos Voltaire, pues no consiguen evitar el esteticismo. Incluso se llega a ver el esteticismo como algo elegante, como una persona estética que parece más racional que otra, que no lo es, que parece un fanático. En fin, hay esta situación. Sin embargo, vamos a ver como con Kant y Fichte empieza otra posición. El esteticismo se quiere evitar. Incluso Kant, al principio, algunos críticos, cuando publicó la crítica de la zoncura, veían a Kant una especie de renovación del esteticismo, una especie de esteticismo de Kant, de no podemos conocer las cosas en sí, todo esto que dice Kant. Pero, claro, a partir de los sucesores de Kant, la interpretación que hace Fichte no ve a Kant como estético, sino como alguien que consigue superar el esteticismo y vuelve a introducir en la filosofía un camino crítico seguro. Bueno, pues, volviendo a Heung, Heung, en principio, introduce la misma teoría de conocimiento empirista de Locke, pero le da la razón a Berkeley diciendo que desde esa teoría no se puede justificar la existencia de sustancias materiales. En ese sentido, el conocimiento, el conocimiento, la idea que tiene Heung de la teoría de conocimiento, Heung se ve obligado entonces a hacer algunas modificaciones a la teoría del conocimiento de Locke y también de Berkeley. Y entonces, Locke ya vimos que decía que manejaba el concepto de las sensaciones y las llamaba ideas simples, ¿no? Y las, 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 había ideas complejas, ideas simples, pero utilizaba el término ideas para llamar a sensaciones. Claro, Heung dice que esto es inadecuado, ¿no? Y que hay que distinguir entre impresiones e ideas. Lo que llamaba Locke sensaciones simples para Locke son impresiones. Y lo que llamaba Locke sensaciones, ideas complejas, pues son ideas, son las ideas, ¿no? Esta distinción tiene que quedar clara en qué se diferencian. Pues, las impresiones son aquellas sensaciones que, que, que son fuertes, ¿no? Que tienen un grado de evidencia, por ejemplo, cuando yo meto el dedo en una llama, la sensación de dolor es, el fuego, la percepción del fuego es, 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 es indudable, ¿no? es una, es una idea, tenemos una idea fuerte. Ahora, cuando yo, por ejemplo, recuerdo algo y por la memoria dice, tengo una imagen que ya es una percepción de una, de algo que ya no, que es más débil, ¿no? todas estas, las ideas serían, no serían impresiones, serían impresiones más débiles. Y, en ese sentido, esa distinción es la que hace, para, para Hume, todas las, hace esta corrección con la teoría, todo lo que tenemos son impresiones, en principio, las bases del conocimiento son impresiones, impresiones de las cosas. Y, en el fondo, pues, las ideas son impresiones también, lo que pasa es que son más débiles. Y, esta es la corrección que hace, por eso, en Hume, pues, aquí aparece, le da la razón a Berkeley, ¿no? Es decir, el conocimiento se basa en impresiones subjetivas, ¿no? Todo lo que, no hay cualidades subjetivas, ni impresiones subjetivas, de los, todo subjetivo, ¿no? Lo único que, que, que varía es el grado de fuerza de esas impresiones, ¿no? Que las más fuertes, pues, tendemos a creer en ellas como cuando metes el dedo en el fuego, un niño pequeño enseguida, o sea, cree que, que, que no debe volver a meter el dedo, pero, las, las otras impresiones del razonamiento son más débiles, por, de la memoria o de la imaginación, son representaciones que tienen, y, de todas maneras, la idea de Hume, sobre todo, es ir más allá de Locke y tratar de explicar, pues, un poco como hacía Newton, de encontrar las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos, las leyes más generales, la ley de gravitación, y todas, pues, el principio de gravitación, introduciendo el principio para explicar el movimiento de los cuerpos en general, con leyes generales, aquí viene a hacer, a decir, a decir lo mismo, es decir, las leyes que rigen las ideas, como se forman las ideas, ¿no? a partir de las impresiones, pues, Hume cree que hay dos, que hay dos tipos de, tres tipos de relaciones entre las ideas, pues, una es la atracción, la relación, o una especie de principio de atracción, ¿no? Porque es la semejanza, ¿no? De la semejanza, nosotros producimos ideas, pues, como, digamos, en la física de Newton, un cuerpo golpea a otro por la gravitación, Por la atracción gravitatoria, pues, de un cuerpo sale otro, pues, dices, que de una idea sale otra por semejanza, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veo un cuadro que me recuerda a mi abuelo, por la semejanza, pues, sale, evoca la idea de mi abuelo, Entonces, esa idea se produce por semejanza, y se va produciendo, veo una idea, que es un cuadro, que es una impresión, de esa impresión saco otra, derivo otra, ¿no? Entonces, o, por ejemplo, las matemáticas, dice que esto pasa a las ideas matemáticas, surgiendo todas por semejanza, ¿no? Por relaciones de semejanza o de contradicción, van derivándose las ideas, es una forma de producir ideas. Otro tipo de ideas se produce por contiguidad, no por semejanza, ¿no? Por contiguidad, por ejemplo, dice, cuando yo veo humo, asocio fuego, porque el fuego y el humo están en una relación de contiguidad, entonces, inmediatamente, asociamos la idea de fuego, sin verlo, si vemos el humo, es otra relación. También puedo tener ideas por otro mecanismo de causa-efecto, que a veces yo considero la causa-efecto como una relación de contiguidad, pero otras veces no, entonces, él introduce la relación causa-efecto es la que permite construir muchas ideas. Si veo un efecto, busco la causa, la idea del efecto, saco la idea de la causa, o al revés, si tengo la causa, puedo predecir el efecto. Estos serían según los principios generales, que rigen la asociación de ideas, es una especie de mecánica de lo que se llamó después la psicología asociacionista, que nace aquí en Inglaterra con Locke y Hume, toda esta psicología que es introspectiva, porque lo que se trata es de analizar las sensaciones, todos son sensaciones subjetivas, entonces, el análisis interno de estas sensaciones que tenemos es el que hay que estudiar, según Hume, estas impresiones, ver si estas impresiones están regidas por leyes, como se producen, entonces, si uno cree que hay estas leyes, que son unas leyes que explican las leyes del asociacionismo, ¿no? La psicología asociacionista, que se llama así, aparece en Hume, ¿no? Claro, esta psicología en el siglo XX, le decimos que se considera una psicología metafísica, porque es una psicología introspectiva, que no se puede, no es, no se pueden hacer observaciones intersubjetivas, porque son muy subjetivas, entonces, no puede haber leyes subjetivas, pero, en fin, Hume mantiene este tipo de psicología, después tendrá un éxito muy grande en el siglo XIX, toda la psicología asociacionista inglesa de la escuela escocesa del sentido común, tiene muchas derivaciones de aquí, aunque critican a Hume por otros aspectos, o la psicología francesa, que, de la cual, pues hay una reacción contra, en Francia, en la psicología de, de Jufroa, ¿no? Y de la época de la restauración en Francia, aparece toda una psicología que puede derivar hasta llegar hasta la psicología de Piaget, que puede tener su origen en estas ideas. Pero, esta psicología de Hume, tiene entonces, según Hume, habría descubierto estas leyes. Claro, hoy sabemos que no se puede equiparar esta psicología introspectiva a Newton, a la física de Newton, porque no es una psicología adjetiva, de hecho, lo que hay en el siglo XX es un intento de establecer una psicología científica observando la conducta externa, no la introspectiva. Entonces, claro, aparece el conductismo, todas estas escuelas, la psicología evolutiva de Piaget, son escuelas ya que no son introspectivas. Pero, en Hume aparece la idea de esta psicología con estas leyes y es Hume el que funda realmente este tipo de psicología introspectiva con estas leyes. en ese sentido, a partir de esta concepción del conocimiento como se produce y sus leyes, como se dirían unas impresiones de otras surgen las ideas, Hume después, partiendo esta teoría, hará una crítica a las ideas de Locke, ¿no? Por ejemplo, Hume está de acuerdo con Berkeley de que no podemos justificar desde esta teoría la sustancia exterior. No existen los cuerpos como sustancia, exterior es un sustrato, para Hume, tiene razón Berkeley, no se puede justificar desde esta... Es decir, la crítica en este sentido Hume parece que introduciría una filosofía, un idealismo, un despedido idealismo, porque negaría la existencia de la materia también, exterior. Pero se diferencia de Berkeley en que, claro, Berkeley todavía, en este idealismo de Berkeley se podía justificar la existencia de unas relaciones subjetivas por Dios. Pero como vamos a ver, Hume empieza a hacer la crítica a la religión, en sus libros sobre los diálogos sobre la religión natural que publicó Después de Muertos o la historia natural de la religión, Hume empieza a hacer la crítica a las pruebas de la existencia de Dios. Entonces, Hume es prácticamente ateo, ¿no? Y entonces, Hume ya no puede recurrir, como Berkeley la idea de Dios. Entonces, aquí se plantea un problema que vamos a ver hoy ya no nos da tiempo en el próximo vídeo como Hume empieza a demoler sistemáticamente no solamente la idea de sustancia que ya había sustancia material que había sustancia metafísica, ¿no? que había criticado Berkeley, sino empieza a demoler la idea de Dios, por ejemplo, la idea del yo incluso como una sustancia que todavía mantiene Berkeley, el yo interior, como una sustancialidad en la que están todas esas impresiones, el recinto de las impresiones y además otra idea también más famosa que es la crítica a la idea de causalidad que Hume, por ejemplo, ya no admite como todavía Berkeley le la admitía siguiendo Manebranche que existe una causalidad divina que es la base de la causalidad objetiva, de que existen leyes objetivas. Hume, vamos a ver como al analizar la idea de causalidad pues llega a destruirla, llega a destruir esta idea y esto será un salto muy importante porque entonces llevará a la filosofía a una situación de imposibilidad de explicar incluso de admitir la necesidad de las leyes físicas de Newton y todo esto, es un escándalo muy grande porque pone en cuestión las necesidades de la ciencia, incluso de las ciencias naturales. Bueno, pues vamos a desarrollar esto en el próximo vídeo.